¿Me escucha? Está en un hospital. Yo lo estoy atendiendo, soy la doctora Rosa María Ponce. No sabemos qué le pasó, pero se encuentra bien, no se preocupe. ¿Cómo se llama? Me voy a casar, me voy a casar. ¿Dónde? ¿Cómo se llama su novio? Nos fugamos, nos fugamos, mi papá. Él nos cachó. Tranquilo, tranquilo, ya no piensen más. Respiren, necesito localizar a su familia. Es muy importante, ¿podría darme sus datos? No sé, no sé quién soy. Tranquilo. No sé. No sé, no sé.